Hola a sus personas como se topan, bienvenidos una vez más a su programa Superzona TV, hoy transmitiendo aquí directamente desde el municipio de Chinavita, que se lleva a cabo el día de la Virgen del Amparo de Chinavita, aquí se va a realizar una gran procesión y una solemne visa, entonces vamos a hacer algunas entrevistas al público asistente y a unas personalidades que vienen hoy aquí a este municipio. Y me encuentro en compañía de Monseñor José Vicente Huertas Barcas, que nos va a explicar en qué consiste esta celebración aquí de la Virgen del Amparo de Chinavita. Monseñor, bienvenido al programa Superzona TV. Un saludo muy cordial para todos los televidentes, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este programa al cual ustedes ya están muy acostumbrados. y quiero comentarles, aquí a mi derecha está la imagen de Nuestra Señora del Amparo, ella es la patrona de la diócesis de Garagoa y su santuario está en Chinavita. Aquí acuden muchos fieles a implorar bendiciones del Señor por su intercesión y mucha gente después regresa a dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen por su intercesión, por los favores recibidos. Hoy hemos tenido aquí una fiesta muy bonita, que es la fiesta de la patrona de la diócesis, que es la misma Nuestra Señora del Amparo, y lo hemos hecho con tanto amor, tanta alegría. Hoy hemos llenado acá el Parque de la Santa Misa, por todos lados, una presencia maravillosa de los fieles. Hemos estado muy contentos porque también hoy hemos dado un paso muy importante en la diócesis de Garagoa, que es el nacimiento de grupos. Estamos esperando unos 2.000 grupos, ya en la información hay más de 800 grupos, de modo que esperamos que con las otras informaciones lleguemos cerca a los 2.000. Es una gran alegría porque en estos grupos se va a llevar una escuela de vida cristiana muy importante y de mucha profundización en la fe. Tendremos nueve años con un programa muy específico y muy hermoso, que va a servir para toda la vida. Hoy hemos estado muy contentos porque hubo representaciones de todas las parroquias y eso nos alegra mucho. También hemos tenido la alegría y el gozo de la presencia de autoridades de diversos municipios, por supuesto aquí de la Chinavita de Garagoa especialmente, pero es una gran alegría ver a las autoridades suplicándole a la Virgen Santísima que les obtenga bendiciones para sus trabajos allá. Los agentes de pastoral también han hecho lo mismo, han venido a ponerse a los pies de la Virgen, empezando por los párrocos, los vicarios cooperadores, las religiosas también han venido. Es una bendición la que estamos viviendo acá y me alegra mucho que estas bendiciones lleguen a todos porque la fe de los peregrinos es muy grande, entonces las bendiciones llegarán para todos. Un saludo muy cordial, el Señor los siga bendiciendo y acá la Santísima Virgen y seguirá intercediendo desde su santuario, Chinavita. La Dioses de Garagoa se complace pues en tener por patrona a Nuestra Señora del Amparo. Buen día, felicidades. Felicitaciones por este esfuerzo que está haciendo para sacar este programa del canal y con todo gusto la bendición para que la Santísima Virgen lo siga intercediendo por usted y el Señor le reparta muchas bendiciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted y sobre todos los televidentes. Felicitaciones y saludos también a todos los de Úmbita. Muchísimas gracias Monseñor y le agradezco la celebración muy bonita y esperamos que el próximo año todos los colombianos se hagan presentes aquí en Chinavita Monseñor para que acompañen esta gran celebración. Muchísimas gracias por esa invitación porque aquí tenemos dos fiestas, una el primer sábado de septiembre y la otra el primero de enero. Entonces para todos pues muy invitados. Bueno Monseñor por favor invitemos a los colombianos a que vean el programa Supersona TV. Pues ya con lo que alcanzo a ver pues el programa Supersona TV es un programa para ver de los niños, los jóvenes, los adultos, un programa para todos. Muchas gracias Monseñor, muy amable. Felicidades Monseñor. Muy bien. Estoy muy bien, gracias. Gracias.